Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Barker y en esta oportunidad les traigo la canción Marcha de San Lorenzo, hermosísima, canción patria, es la que más me gusta, así que espero que la disfruten. Este es quien prepara San Martín para luchar en San Lorenzo, el clarín es el que sonó y la va a dormir el que fue en el carro de no. A paz el enemigo, a paz sobredoblado, al viento desplegado, su rojo pabellón. Al viento desplegado, su rojo pabellón y vuestros ganaderos, aliados de la gloria, inscríbenle en la historia su página mejor, inscríbenle en la historia su página mejor. Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria, cual preso a la victoria, su vida rinde, haciéndose inmortal, de allí salgó su arrojo, la libertad naciente, de fe que continente, olor, olor a gran, palabra, 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 palabra. Espero que les haya gustado, si es así les pido que se suscriban, que toquen la campanita, que pongan me gusta y comenten que otras canciones les gustaría que suba en el canal. Les mando un beso enorme. Adiós. 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 Adiós.